Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de estos relatos del Blog del Divino, alojados en mi canal personal de YouTube. Agradezco las muestras de atención a este espacio y espero que todavía más gente se suscriba a este proyecto. Buenas cosas, buenas sorpresas ya vienen. Les pido un poquito de paciencia, el tiempo no es tan amplio y disponible como yo quisiera, pero muchas cosas buenas vienen en este espacio, entonces sí les pido un poquito de paciencia y sobre todo espero que si les agrada el contenido lo vayan divulgando. En esta ocasión voy a juntar tres breves relatos, porque si los hago uno solo de cada uno no pasan ni el minuto, en cambio así juntándolos valdrá la pena un poquito la escucha, ¿no? Bueno, para los que más o menos les gusta mi voz, ¿no? Yo sé que no soy Mariano Osorio, no te motivo tanto, pero de alguna manera estos relatos buscan precisamente que reflexionemos y saquemos lo mejor de nosotros, que saquemos el lado bueno de nuestra personalidad y espero que al escucharlos la verdad te agrade. Y si no lo quieres escuchar con mi melódica voz, vuelvo a insistir, no soy Mariano Osorio o algún tipo por el estilo, entonces dale click a los enlaces que vienen en la descripción para leer individualmente cada uno de estos relatos. Dada la mega introducción, comenzamos. El primer relato es escrito por Fenelón y se llama El valor del carácter. El valor del carácter. La energía y el trabajo obstinado superan y vencen los mayores obstáculos. Casi no hay cosa alguna imposible para quien sabe trabajar y esperar. La impaciencia que parece energía y vigor del espíritu no es más que una debilidad y un afán de sufrir. La impaciencia hace perder las más importantes ocasiones. Obscurece el talento, rebaja el valor y hace al hombre desigual, débil e insoportable. Los hombres de carácter son infinitamente más raros que los hombres de talento. El talento puede ser un don de la naturaleza. El carácter es el resultado de mil victorias logradas por el hombre sobre sí mismo. El talento es una cualidad. El carácter es una virtud. Ese es el relato de Fenelón denominado El valor del carácter. Siguiendo con otro relato motivacional, este es elaborado por Frank Crane y se intitula Todo el mundo se equivoca. Los que triunfan no son los que no se equivocan, sino los que aprenden de sus errores. Entonces, cometer errores es casi la única manera de aprender algo. Un niño nunca aprende a conocer que la estufa está caliente hasta que se quema los dedos en ella. Los que fracasan son aquellos que se desaniman por sus errores. De nada sirve desesperarnos o llorar. Progresamos sencillamente por vigilar nuestros errores y corregirlos. Andar no es nada más que una sucesión de caídas. Si caemos, caigamos hacia adelante. Después, levantémonos y probemos otra vez. Este relato es de Frank Crane y se intitula Todo el mundo se equivoca. Por último, ya para que valga la pena esta colección de tres relatos motivacionales, volumen uno o parte uno, como lo quieran denominar, aquí viene el último relato que es de Helen Hernández y se intitula Contrastes. No hay luz si no hay sombras. No se siente calor si no se ha experimentado el frío. No se aprecia la salud si no se ha sentido la enfermedad. No se reconoce la riqueza si no hubiera pobreza. No se disfrutaría la paz si no se reconocieran los estragos de la guerra. No se deleitaría uno con la paz del silencio si el bullicio y el ruido no nos hubieran molestado. El descanso sería tedioso si no hubiéramos sentido cansancio. No se distinguiría el orden si no hubiera habido desorden. No llegaríamos a la vida si no pasáramos por la muerta. No debemos desesperar cuando algo negativo o doloroso nos ocurra. Puedes estar seguro que no tarda en llegar el consuelo, la luz y el bienestar. Es conocido el dicho que asevera, la hora más oscura es siempre antes del amanecer. Este fue el relato de Helen Hernández que se intitula Contrastes. Espero que estas tres mini audios o mini audios... Bueno, todo iba bien hasta que ya terminé de leer estos. Bueno, espero que estos relatos les hayan gustado. Espero que les hayan hecho reflexionar. Si disculpen esa trabada, a veces en una emisión así hecha sin edición suele pasar. Entonces, bueno, espero que estos relatos si les hayan gustado, que si los hagan superarse, que si los hagan reflexionar más allá de la cotidianeidad. Y bueno, si les gusta el contenido, les pido por favor que lo compartan, que le den manita arriba. Si de plano no les gusta, lejos de echar la crítica y las groserías, mejor dale la manita abajo y seguimos el flujo normal de la vida. Y bueno, espero que sigamos con este tipo de relatos para próximas emisiones. Por lo tanto, pues bueno, ya me voy despidiendo. Ahí nos solemos. Nos escuchamos en una próxima emisión de estos relatos del Blog del Divino o en otro podcast del Blog del Divino o en otros relatos motivacionales Hechos Colección. ¡Orguá!